El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que los autores del ataque en la comunidad de San José de Gracia fueron identificados como miembros del grupo criminal Pájaro Sierra y están vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Al dar un avance de las investigaciones del grupo federal que se encuentra desde el 28 de febrero resguardando la zona, el mando policial índico que se han ejecutado distintos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades que llevaron al aseguramiento de vehículos, trones, armas y explosivos en la población del municipio de Marcos Castellano en Michoacán. Podemos comentar que se han realizado diferentes actos de investigación por medio de los cuales se logró identificar no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro N. y presumiblemente otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra, son grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. Cuadratín al aire.